Está más solo que el 1, allá adelante Michael Cabrera está empezando en dejar un celular para que se comunique con los compañeros que demora muchísimo en jugar con él la pelota que viene cortada por Romagna viene el economía, estaba atento, colocó a Vicente, Vicente para el saquero Romagna Romagna la tira con buen criterio, ha abierto el pase para Guillermo May este sabe, engancha, busca, lo marcan dos la quiso pinchar por encima del cuerpo un jugador de Belgrano que se la peló bien sale con la pelota de Belgrano de Córdoba estamos cero a cero amigos de Oriental, pedalito a este juego 21 a 30 mirá los relatos de Guillermo Trasante del partido entre el defensor y el conjunto de Unión Española allá ataca a Vicente, tiene el gol, se sacó de arriba a Llosa gol, 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 golazo, golazo de Belgrano, señores golazo del centro de Belgrano, Vicente, creo que es él el que escapó de la marca de Llosa con una frialdad calambrante y después con esa posición se gara con el arco totalmente urdito disparó suave, la pelota entró como una bola de Villar se colocó contra el base el pote izquierdo está ganando Belgrano, creo que está bien 36 del segundo tiempo Vegetti lo hizo hizo un golazo además la pelota larga, le gana la espalda a los agueros y cuando sale el arquero a tapar se mete a un costado le hace la bag y coloca la pelota cruzada bueno, Vegetti le mete imperfecto el pase hay un agujero entre los agueros del equipo de Danubio no llega Rea a cortar y aparece el argentino para meter la pelota ante la salida del joven arquero gana el equipo de Belgrano este Vegetti había sido titular el otro día también recompuso el técnico con alguna variante en el segundo tiempo aparece este gol vamos a ver si Danubio tiene reacción porque a esta altura se lleva el campeonato o este cuadro con los argentinos y estamos a 8 del cierre hábitat, pasemos la vida más fácil con Liga 12 para crecer pero que venhas sin aprove low a sien la escuela y está escuchando con Liga 12 8 del cierre !